¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Chema, estábamos aquí intentando comprender la estrategia, si es que la hay, energética y geoestratégica para España. En estos momentos hemos pasado a ser dependientes del gas ruso, cuando hace tiempo no lo éramos, estamos disparando las compras de gas ruso, bueno, a men de que obviamente cuestión de precio ha mediado y de que nos hemos cargado nuestras relaciones energéticas con Argelia, ¿hay alguna explicación medianamente normal a lo que estamos haciendo en estos momentos? Bueno, ya sabes que en mi opinión, en relación con todo lo del Magreb, que se lleva caminando erráticamente desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, no obstante, en relación con todo lo que tiene que ver con el gas, yo creo que estamos dentro de una dinámica estratégica, si me permites la expresión, no sé cuánto de estratégico hay todavía en todo esto, pero yo creo que estamos en una dinámica estratégica por parte de la Unión Europea que está acelerando todo el plan RIP Power European Union, ese plan de transición que se quiere acelerar a la velocidad del rayo y que este año todavía yo creo que va a ofrecer paupérrimos resultados y se va a traducir en que tendremos, seguramente no tanto en España, pero sí en el conjunto de la Unión Europea tendremos algunos problemas, pero ha optado por la diversificación necesariamente. Hay que pensar que siempre se maneja Estados Unidos, es verdad, Estados Unidos, España y tal, pero si abrimos un poco más el foco, veremos que se está trabajando y sobre los cuales no se está hablando mucho en unos tratados bilaterales en relación con países de lo que se llamaba o se llamó siempre el africanero, como Tanzania, Nigeria, Egipto, Congo, Egipto no es el africanero, pero también está dentro de este pool de países con los que se está trabajando, Congo, Angola y muy particularmente Alemania está cerrando unos tratos muy, muy importantes en relación con emigratos árabes y vamos a traernos el gas y petróleo de estos mercados emisores unido a lo que bien mencionabais y describíais de Estados Unidos que se produce por fracking. Aquí somos especialistas en comprar lo que nosotros no queremos hacer y podemos hacer, el petróleo por fracking, el gas por fracking norteamericano y la energía eléctrica nuclear en Francia. Bueno, Europa debe, yo creo que ha dado algunas señales mínimas, pero debe cambiar desde luego su estrategia. ¿Es necesario ir hacia esas energías renovables que pueden ser, en fin, desde luego sostenibles en el tiempo y sostenibles económicamente? Desde luego. Pero hoy por hoy hay que plantearse que la energía nuclear, como bien ha hecho la Unión Europea, es una energía verde y la energía nuclear no es algo que debamos despreciar en modo alguno. Ahí tenemos a Francia y veremos cómo va a implementar su capacidad productora. Estamos en un momento en el que el gas, y el gas sobre todo, supone un reto. Lo que estamos viendo casi como una voz de alarma es el plan de contingencia que tiene que adoptar determinados países europeos, sobre todo en relación a este futuro inmediato. Pero yo creo que vamos a caminar sí o sí a romper esas hiperdependencias que tenemos energéticas. O sea, ¿tú crees que sí que hay una posibilidad de que Alemania solucione sus relaciones, solucione su abanico de proveedores, y no nos veamos abocados a este desabastecimiento? Yo creo que se está trabajando muy intensamente en esta cuestión. Emiratos Árabes ha dado algunas señales en ese sentido y está realizando reuniones con Alemania y Emiratos Árabes, estos países que te he dicho, de la África Negra, también de Egipto, y se van a intensificar hasta unos 15.000 millones más de GNP de gas natural licuado, GNL, por parte de Estados Unidos. 15.000 millones de metros cúbicos más los 22.000 que ya ha enviado. Estamos hablando de magnitudes verdaderamente notables. Y yo creo que España, el Gobierno de España, no puede operar en solitario en relación con esto. Precisamente esto tiene que ser una estrategia europea, porque si no, quien lo va a pasar mal es el conjunto de la Unión Europea. Y, desde luego, vamos a apagar en este año, se van a apagar las consecuencias de la guerra y de todo lo que se ha tenido que producirse, desde luego, y algunas conductas erráticas que hemos observado y sobre las que habéis hablado con bastante claridad. ¿Tú crees que Rusia, claro, si ve que Alemania tiene su red de proveedores totalmente restablecida y ajena a ellos, sobreentiendo que se andaría con más cuidado con el tema del corte? ¿Pero tú crees que efectivamente puede materializar la amenaza y cortar el gas? Mira, en manos de un autócrata todo puede ser, ¿vale? Y yo, la verdad, que no tengo la bola de cristal en la mente de Putin. Pero yo creo que, en estos momentos, ya está notándose mucho esas medidas, estanciones económicas, que, desde luego, repercuten sobre quien las emite, pero van a tener su especial importancia dentro del contexto ruso, se están notando en relación con el desempleo, van a tener una inflación absolutamente desbordante. Todo esto se va a notar. No creo que Rusia pueda permitírselo relativamente. Bueno, claro que podría permitírselo. Sí, porque ellos dependen. Todo el mercado asiático es suyo, si quiere. Y, además, eso sí, sería quedar a disposición de China definitivamente. China impondría el precio y China se lo quedaría todo. China, toda la energía que pueda, la va a comprar. China es la fábrica del mundo. Y por eso mismo, porque la fábrica del mundo, yo creo que tampoco le va a permitir a Rusia muchos más tesmanes que puedan afectar a la economía internacional, porque, si no, se acabó también la propia. Chema, ¿cómo se está interpretando internacionalmente? Yo miraba el otro día el plan de eliminación por completo de los siete reactores nucleares que permanecen en España, de aquí a 2035, con un coste, es decir, quedarnos sin energía nuclear, un coste de 26.700 millones de euros. ¿Cómo se interpreta fuera de España que nos empeñemos en quedarnos sin energía, gastarnos dinero en quedarnos sin energía cuando Europa ya está diciendo que no, por Dios, que mantengáis la nuclear, que la nuclear la consideramos verde, que el gas lo consideramos verde, especialmente en el contexto geoestratégico en el que estamos? Claro. Mira, es que es de locos. España tendría capacidad para, por ejemplo, explotar determinados minerales estratégicos que existen en nuestro país. Y hoy las explotaciones serían, pues desde el punto de vista, desde la perspectiva medioambiental, yo creo que serían posibles ejecutarlas. Pero nos hemos empeñado en una agenda verde, 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 tan verde que nunca veremos cómo madura la situación económica en España. Quiero decir, en España tenemos posibilidades de tener algunas estaciones de gas, algunas estaciones de minerales estratégicos, que van a ser fundamentales para el futuro en relación con la tecnología. Tenemos la posibilidad de mantener las centrales nucleares, que nos hacen falta, porque al final vamos a depender de energía eléctrica nuclear francesa, así como si un día, Dios no lo quiera, supliera un accidente de una central nuclear francesa y no nos fuéramos a enterar aquí. Hoy la tecnología nuclear, la explotación de la energía nuclear, desde la perspectiva de la seguridad, ha avanzado a unos niveles verdaderamente extraordinarios. Y, evidentemente, España no puede gastarse ahora 27.000 millones de euros en desmontar centrales de energía nuclear que necesitamos, pero es que además la necesitamos. Por lo tanto, no se entiende. Hasta Alemania tiene que estar reconociendo que está fracanzando en esos planes verdes que tenía. Vemos a Austria como el carbón vuelve a ponerse activo. Vemos como a Alemania el carbón lo tienen ahí. Quiero decir que, en ese sentido, nosotros no podemos abordar el desmantelamiento de las centrales nucleares. No deberíamos. Estamos haciendo el ridículo porque nos hace falta, porque es un dinero impresionante el que nos cuesta desmontar estas centrales. Y, sin embargo, con una inversión adecuada, podemos seguir produciendo energía limpia a unos precios razonables y que podemos hacerlo aquí en España y que, seguramente, deberíamos intensificarlo. Yo, desde luego, en este sentido, creo que Francia, en ese sentido, lo ha tenido siempre más claro, pero en estos momentos lo tiene meridianamente claro. Y, incluso, ha apostado por la producción de energía eléctrica, a través de energía nuclear, de centrales verdaderamente pequeñas e, incluso, posiblemente, móviles. Se está trabajando hasta en ese sentido. Por lo tanto, no deberíamos descolgarnos de una energía que la tenemos ahí. Es nuestra, es verde, es limpia, en ese sentido, que se trabaja con unos niveles de seguridad inmensos. Esto no tiene nada que ver con Chernobyl, no tiene nada que ver con todo esto. Y que, sin embargo, en España el Gobierno parece dispuesto a adentrarse en esa carrera. No es el momento. Cuando dispongamos de ese Repower European Plan, toda esa, cuando dispongamos, pues bien, será el momento de desengancharnos determinadas energías. Pero hasta que llegue ese momento, necesitamos de la ayuda de la energía nuclear, necesitamos de la ayuda de otros países que nos quieran vender gas y petróleo. Y, en ese sentido, creo que no está haciendo España singularmente nada que no pueda, que no tenga que hacer, vamos, nada sin pasar por la Unión Europea. La Unión Europea, Sotogotxe, está trabajando en unas relaciones, en tratados bilaterales Unión Europea con otros países, que yo creo que van a resultar interesantes para poder soportar el otoño y invierno que nos espera. Chema, un placer. Muchísimas gracias. No toméis disgustos. Vamos a pasar un verano lo mejor posible. Un abrazo muy fuerte, Chema. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, nos vamos.